Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos. Hoy les tengo este maquillaje. Me encanta, siento que se ve la mirada súper sexy, súper profunda, como para más, como para utilizarlo de noche. Los labios puedes utilizarlos más fuertes o un poquito más neutrales, si así lo deseas. Creo que es un color que va muy bonito con el maquillaje de ojos. Las pestañas se ven divinas. Igual, si tú quieres cambiar algunas otras cositas, puedes hacerlo. Ahora sí, pasemos al video. Para comenzar, como siempre, aplico mi crema hidratante en lo que voy a hacer mis ojos. Mi crema va a actuar y va a hidratar mi piel para que no se me vaya a resecar. Para la base de sombras voy a estar usando este corrector y lo voy a estar difuminando con mis dedos porque siento que estos productos de LA Girl se difuminan un poquito mejor y se trabajan mejor con los dedos que con la esponja. Para borrar mis poros voy a utilizar este producto de Maybelline y lo voy a aplicar en todo el rostro, pero más me voy a enfocar como en las mejillas, en la frente y en la nariz. Es donde tiene uno un poquito los poros más pronunciados. Como saben, tengo un video donde les muestro mi rutina de cejas. Abajo se los voy a dejar. No ha cambiado mucho, pero si quieren les puedo hacer un video actualizado. Ahora para sellar ese corrector que apliqué como base de LA Girl voy a aplicar este color más rosadito en el párpado móvil y un poquito más arriba. Ahora con una brocha media angular voy a estar aplicando el moradito que le sigue de la paletita uno de los más bajitos y lo voy a aplicar en todo el pliegue y un poquito más hacia arriba. Y me voy a enfocar un poquito más en la orilla y como voy a estar haciendo como un tipo smokey, voy a utilizar esta brochita picudita y voy a tratar de hacer como que la forma alargadita del ojo. Me voy a guiar por toda la cuenca del ojo, pero voy a trabajar muy despacio este color porque voy a estar aplicando otros colores y este es como que la base. También lo vamos a aplicar en la orilla interna del ojo, muy cerca del lagrimal. Esta brocha negra tiene una puntita lo cual es más fácil la aplicación. Voy a regresar con la primera brocha y voy a difuminar y para hacer que el moradito se vea más suave voy a aplicar un poquito más del rosado para hacer la transición más suave y que no se vean los colores muy marcados. Después voy a estar utilizando la misma brocha puntiagudita y ahora sí voy a enfocarme con el color más oscuro y este lo voy a estar aplicando tanto más cargado como en la orilla externa del ojo como en la interna y también en toda la cuenca del ojo. No quieres aplicar demasiado este producto, quieres utilizar una brocha pequeña para así asegurarte y aplicar el color exactamente donde lo quieres. Como ven estoy difuminando otra vez y para limpiar un poquito el área de la ceja en el hueso voy a estar aplicando un color blanquito mate para limpiar y hacer una línea recta utilizo una toallita desmaquillante y esto se me hace más fácil a mí que aplicar cinta ya que no soporto tener la cinta pegada al ojo y así como que es más fácil y me queda súper derechita. Ahora mojar la brocha hace que el producto se muestre más vibrante y que se recoja un poquito extra de producto que si está seca. Voy a aplicar a toquecitos este color brillosito plateado metálico y lo voy a estar aplicando solamente en el párpado móvil. Muchachos no olviden rizar sus pestañas y aplicar un poco de máscara de pestañas antes de aplicar su pestaña postiza si es que aplican. Yo estoy utilizando estas que se ven hermosas y no están para nada pesadas. Aplico la pestaña directamente lo más cerca a la línea de las pestañas y aplasto las mías con la pestaña postiza para que no se vea y se una una sola. Para base voy a estar utilizando esta que me encanta. Aquí les dejo el tono. No olviden batirla muy bien. Yo aplico sobre mi mano un poco. Me voy a quitar los aretes para poder aplicar mi base. Esta esponjita la compré en Walgreens. No estoy segura del nombre ya hace tiempo pero no me gusta tanto quiero decirles. Creo que está muy dura. Ya estoy acostumbrada a la esponjita de Real Techniques y esta base se aplica muy suave como pueden ver. Tiene muy buena cobertura y deja la piel como que un poquito fresca. No la reseca. Como la base hizo muy buen trabajo solamente voy a utilizar este corrector para iluminar un poquito abajo de los ojos el puente de la nariz y voy a utilizar este tono más oscuro para aplicarlo abajo de las mejillas, alrededor de la frente, la parte de arriba, a lo largo de la nariz para contornear un poquito y vaya que sí me gustó el terminado que hizo este producto. Es una de mis primeras veces utilizándolo. Voy a difuminar con mi esponjita pero como les dije al principio del video creo que estos productos de LA Girl, los correctores se difuminan un poquito mejor con los dedos, se trabaja mejor. Tienen una cobertura muy buena y una duración. No son muy resecos, son muy cremositos. Me encantó. Creo que le dan como un aspecto saludable al rostro y como ven estoy difuminando todo con mi esponjita. En la caja de información les dejaré todos los productos mencionados. Voy a utilizar un lado limpio de mi esponja y voy a difuminar las orillas de mis correctores. Ahora para sellar el área de los ojos de las ojeras voy a aplicar un poquito del tono claro de la paletita de Anastasia. Solamente un poquito porque no quiero que se me coartee esa área y para sellar mi corrector y enmarcar un poquito más el contorno voy a utilizar el color oscuro de esta paletita. Solamente para sellar, como ven, no estoy utilizando ningún sellador, ningún polvo anteriormente. Voy a utilizar estos dos tonos para utilizarlos como mi rubor. Quiero un rubor muy suave, nada muy anaranjado. Quiero algo rosita, por eso utilicé esos dos. Igual les dejo el nombre en la descripción. Voy a utilizar esta brochita muy chiquita porque quiero como que enfocar bien donde quiero mi iluminador y estoy utilizando el de Becca. Para marcar bien mi contorno aplico el polvo de Laura Mercier con mi esponja. Creo que se aplica mejor. Mientras dejamos hornear ese polvo, por decirlo así, vamos a terminar los ojos y vamos a hacer el mismo proceso. Un difuminado primero el color más oscuro y vamos a trabajar hacia abajo con el color más claro. Ahí apliqué rimel y estoy separando mis pestañas con un cepillito y el otro lado igual, pero como quiero que se vea igual el degradado voy a estar aplicando también un tono rosadito. El mismo tono que utilicé para degradar la parte de arriba lo voy a jalar hacia la orilla. Ahora voy a delinear con este de E.L.F. por dentro, tanto arriba como abajo, pero tienes que ser muy cuidadosa solamente en la línea del agua. Ahora sí voy a quitar este polvo y voy a delinear mis labios, todo, todo. No voy a utilizar labial, voy a usar este lápiz de Jordana. Con este lápiz voy a rellenar mis labios y después voy a agregar este brillo para que se vean más jugositos los labios y aparte que haga un poquito de efecto, que se vean como hinchaditos. Y eso es todo. Ojalá les guste mucho, mucho este maquillaje, tanto como a mí, que es uno de mis favoritos, me ha encantado. Y pues nada, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!